¡Fuerza! Una integración bacana. Muy chévere, aprendí un poquito de champeta. Yo pienso que estuvo muy rico y pudimos conocer muy bien el César y estamos muy integrados todos. Chévere todo, pudimos conocer bien todas las áreas de la universidad y conocer a nuevas personas. Me parece importante poder, es otra forma de que todos nos conozcamos y que conozcamos la universidad. Para mí estuvo muy chévere, fue muy duro porque hubo mucha actividad física, pero pasamos súper rico y nos integramos todos. La segunda letra es la B larga. Muy chévere. La segunda letra es la B larga. César es eso, el resto es loma, papá. Chéveres, muy queridos, gente muy querida y la hemos pasado muy rico. Hola a todos, los invito a que disfruten de su universidad y bienvenidos al César. Una integración entre todos gracias al César nos permite conocernos y compartir con diferentes personas que nunca habíamos podido tener la oportunidad. Es una muy buena oportunidad para integrarnos y irnos conociendo, pues ya conformando amistades y más ya para las clases y lo que viene pues del semestre. ¡Gracias! O sea, nos consiente mucho, muy bien. Sí la he pasado bien, todo horrible la muerte y las actividades de integración ha estado chévere. A mí me gusta conocer gente, yo hablo mucho y la verdad me siento que este es mi entorno y este me siento bien acá. En verdad me ha encantado y se nota que el César se preocupa mucho, mucho por cada uno de estos estudiantes. Sí, muy interesante el ambiente. No, y la verdad la universidad, todo. O sea, me ha hecho lo mejor. Yo también la he pasado muy rico, la gente es muy querida, todos, las directivas, los profesores, todos me han quedado muy bien. Es muy reconfortante entrar al César y darse cuenta que uno cuando entra se vuelve parte de esta gran familia. ¡Bienvenidos al César! Abuela! ¡Bienvenidos al César! ¡Bienvenidos a César! Dice Ponsens profiles, ¿no? ¡Vamos! ¡Gracias!